El caso de un bebé que nació sin piel ha estremecido el mundo y tiene la comunidad médica trabajando a todo lo que da, pues a pesar de que ya ha cumplido tres meses no han logrado darle un diagnóstico y tampoco una solución que saque del riesgo permanente su vida. Su nombre es J. Barry Gray y desde que nació el pasado 11 de enero en el Hospital Metodista de San Antonio ha permanecido internado. La razón, como ya la dijimos, es una extraña condición que hace que le falte piel en la mayor parte de su cuerpo, con excepción de la cabeza. J. Barry no ha podido abrir los ojos y por ahora los doctores tienen planeado realizarle una cirugía para cortar tejido cicatrizado que mantiene unida la barbilla con su pecho. La caída de una marquesina dañó un vehículo que se hallaba estacionado en el truce de las calles de Mosqueta y Avenida Barranca del Muerto de la Colonia Crédito Constructor de la Alcaldía de Benito Juárez. Los tripulantes de la camioneta se llevaron un gran susto al escuchar un fuerte estruendo en el exterior de una tienda de autoservicio cuando se percataron de la caída de la marquesina encima de su camioneta. El incidente generó movilización de servicios de emergencia al lugar arribó personal de protección civil de Benito Juárez y elementos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes brindaron atención a los dueños del vehículo. En un derrame cerebral terminaron las ganas de desestresarse de Natalie Kuriki, una australiana de 23 años que con ánimos de aliviar un pequeño dolor estiró su cuello y se provocó el estallido de una arteria vertebral, una de las principales arterias del cuello. La paramédica del Servicio de Ambulancias de Londres miraba una película cuando al estirarse escuchó un fuerte crack pero no le prestó importancia. Apenas unos 15 minutos más tarde, tras levantarse para ir al baño cayó al suelo. En este caso, la víctima pudo recuperar la movilidad de los dedos de sus pies con ejercicios diarios, además de que espera volver a trabajar en un tiempo máximo de seis meses o un año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.